Bienvenidos alumnos de primer ingreso. En este video explicaremos un poco los temas de la coordinación de control escolar. A continuación te explicaremos un poco sobre los artículos 33, 34 y 35 del Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la Universidad de Guadalajara. Si no apruebas una o más materias, aún en extraordinario, caerás en el artículo 33 y serás dado de baja temporalmente. Pero no te preocupes porque en el artículo 34 podrás solicitar por escrito a la Comisión de Educación del Consejo de Centro o de Escuela una oportunidad para acreditar la materia o materias que adeudes. Si aún con las oportunidades que se te dieron no acreditaste las materias y fuiste dado de baja en los artículos anteriores, caerás en el artículo 35. Esto significa que ya no podrás reingresar a la carrera de la cual se te dio de baja. Los servicios que ofrecemos en control escolar son los siguientes. Expedición de solicitudes de ingreso. Aplicación del examen de admisión. Recepción de documentos a aspirantes. Acreditación y revalidación de materias. Baja voluntaria. Devolución de documentos para alumnos admitidos. También contamos con trámites como Certificados de estudios parciales, totales y de graduado. Solicitud de actas de titulación y examen recepcional. Trámite de titulación. Copias certificadas de documentos. Solicitud de oportunidad de artículo 34 por incurrir en el artículo 33. Constancias diversas, simples o con calificaciones. Solicitud de alta de alumnos al IMSS. ¿Sabes qué necesitas para tu afilación al IMSS? Confirmar tu cita con el coordinador de carrera. Previo a la visita, tener a la mano número de seguro social, tarjetón del IMSS, saber sus vacunas aplicadas, talla, peso, etc. ¿Sabes qué unidad de medicina familiar les corresponde? Ingresar a la página www.coop.mx, afílate al IMSS. Es importante que sepas que si eres estudiante de preparatoria, bachillerato o posgrado de cualquier institución pública, tienes derecho a los servicios médicos del IMSS. En nuestra página web www.cutonalab.udg.mx, tenemos la opción de Ventanilla Única, en la que puedes ingresar directamente a SIAO para realizar tus trámites más fácil y rápido. Una vez dentro, deberás de ingresar tu usuario y contraseña de SIAO. Ingresa a Trámites y Registros de Servicios. Selecciona tu carrera y el trámite que deseas. Confirma tu trámite y selecciona Solicitó en línea. Genera tu orden de pago y realiza tu pago en banco o en línea. Una vez hecho lo anterior, podrás revisar el estatus de tu trámite y recoger tus documentos en control escolar. Para información general, deberás ingresar a la página www.ciao.udg.mx. Tendrás que loguearte con tu código y NIC para acceder a varios servicios, como puede ser tu agenda, horario y o descargar tu orden de pago. En el CUT contamos con dos kioscos de Ventanilla Virtual, una en la entrada de biblioteca y la segunda en el Centro de Atención a Estudiantes, el CAE. ¿Qué necesitas para tramitar tu credencial y holograma? Deberás presentar tu orden de pago previamente pagada y una identificación. Los pagos realizados en línea y tarjeta de crédito tardan de 5 a 8 días hábiles en validarse. Los reglamentos de la Universidad de Guadalajara los puedes descargar en la siguiente página www.udg.mx.es-normatividad. Ahora nos puedes encontrar en el Centro de Atención a Estudiantes. El CAE, que se encuentra entre el Instituto de Energías Renovables y el CRECE. ¿Quéfecto? Las Ne cottonhas en gran Islands. De la Universidad de Guadalajara los estén. Escrive al CRECE. ¿Quéración es el CRECE? ¿Qué es la인ación a Estudiantes? ¿Te es el CRECE? ¿Qué te es el CRECE? ¿Qué es el CRECE? ¿Qué es el CRE usability? Gracias por ver el video.